Yo veo esto, entonces esto pues por lo general está enterrado en la tierra, ¿sí o no? Vivimos en un país con alto grado de humedad, muchas lluvias, eso no se deteriora con los años, no pierde su capacidad explosiva. Este es el PVC, el PVC es un polímero, está diseñado para resistir mil años, no se degrada, porque está para eso, para la fabricación de inmuebles, esto reemplazó los atenorados, esto es para los alcantarillados. O sea, pero entonces eso está herméticamente... Totalmente impermeabilizado. Ah, ok, porque podría entrar humedad... Lo que pasa es que se le echa algún tipo de químico o aislante, por ejemplo, brea o derivados petroleros alquitrán, para que se aísle de la humedad y así el explosivo se mantenga totalmente en columna y después va a estar 15, 20, 30, 40 años instalada. Puede estar más, incluso se ha tratado de registrar mediante la pólvora, que no es un explosivo, es un defragante, que se encontró en unas exploraciones submarinas, un cañón, y ese cañón se pudo desarmar y la pólvora 500 años después está activa. Esa pipeta, las famosas que vimos en la... ¿te acuerdan qué eran? Las tiraban, ¡bom! y eso explotaba, eso era lo que ellos utilizaban. Esto es una EI. Esto es diferente a una mina antipersonal. Este es un artefacto explosivo improvisado que requiere de una segunda persona para operarlo, tiene voluntad. En cambio, la mina antipersonal se instala, ¿cierto?, activa, y quien la acciona, la víctima. Esa es la gran diferencia que existe entre un AEI y una mina antipersonal. Por ello es que no se puede hablar de accidente con mina antipersonal, sino que es la concreción de un atentado terrorista individual, o sea, yo más afectado de manera colectiva por parte de este sujeto o bandido que la instala. Claro, lo pusieron para hacer daño. Sí, por eso no se puede decir que es un accidente. Es un error cuando, digamos, algunas entidades dicen los accidentes por mina antipersonal en Colombia, eso es imposible. De manera pues que es culpa exclusiva a la víctima. No se puede, y nosotros lo hablamos desde la academia y desde la investigación. No se puede hablar de accidentes, sino de atentado. Esto está todo desactivado, no me hagan asustar. Pero puede ser la jerita.